Difícil es enfrentar con un análisis certero, fino y definitivo a la banda Soft Machine. Esta banda creada en el año 66 en Canterbury, Gran Bretaña, por un grupo de cuatro músicos que a través del tiempo de estos casi 60 años han tenido diversas formaciones, orientaciones hacia un lado y hacia otro, han tocado casi todos los géneros de la música progresiva desde entonces, y que después de tanto tiempo finalmente hicieron su debut en Chile, apenas hace una semana atrás, vale decir casi 56 años después de su fundación, Soft Machine se encuentra con el público chileno y lo sorprendente, bueno, aparte del lleno del estadio, es la calidad permanente de su músico, la inmensa creatividad en sus canciones, en sus temas, la dedicación y el compromiso casi monacal que tiene su músico en un estilo que la verdad que es reconocible a pesar de los cambios permanentes que tiene la banda. Pues bien, vamos al intento en la música como excusa. 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 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Música como excusa. Habíamos dicho hace una semana atrás que íbamos a hacer un comentario acerca de una de las bandas más complejas que existen en la escena del rock, una banda con alto y bajo, con un sinnúmero de cambios de formaciones, de músicos que entran y salen, músicos que entran y salen ni que vuelven, músicos generalmente de la escena del Canterbury británico de fin de los 60, una banda creada en el año 66 que en esos primeros años, en esos últimos años de la AK-60, los primeros años de la AK-70, marcaron sin duda un estilo de hacer música casi sin concesión a la industria a pesar de que grabaron sus primeros discos o algunos de sus primeros discos nada menos que con la multinacional CBS Columbia Records. Y digo todo esto porque la verdad que es muy difícil enfrentar un análisis definitivo respecto de su música, es una banda que traspasa todos los estilos, todas las etiquetas, una banda por cierto de rock progresivo, pero que se sirve también de las libertades del jazz para la imponización, sobre todo el jazz de fin de los 60, algo hay en esa impronta musical de la banda de jazz rock de Miles Davis o la música vanguard de fin de los 60, precisamente también con ese jazz que supera toda la frontera del jazz que conocíamos en la época y se sumerge en otro sonido. Incluso diría yo que hay guiños a la música contemporánea, como de Bela Bartók, o sea, las vanguardias musicales clásicas que entonces había en Europa. Y toda esta amalgama de música transforman a Sound Machine en una especie de escuela, los músicos no duran más de dos o tres discos. Uno podría enumerar primero a Robert Wyatt, que fue el fundador, el baterista, el vocalista, aunque fue básicamente una banda instrumental, o los músicos como Kevin Ayer, Elton Dean, Hugh Hopper, Carl Jenkins, que va y que vuelve en distintas formaciones, Mike Radlich, David Helen, o Ron Eldridge, que se mantiene hasta el día de hoy, pero saliendo y entrando, o Alan Walworth, el gran guitarrista de jazz, de fusión de mediados de los 70, o John Marshall o Andy Summers, que después, nada menos que fundó Police con Sting y con Stuart Copeland. En fin, estamos hablando de una serie de músicos distintos, diversos, donde básicamente el factor común es la improvisación y la innovación, son buscar sonidos fuertes, sonidos que no es indiferente a nadie, aunque también pasó un periodo soft machine, sobre todo a mediados de los años 70, donde la estridencia, y yo diría la improvisación, estos sonidos atonales, dieron paso a una música un poco más sinfónica, diría yo, acercándose a una especie de crowd rock, ¿no es cierto?, de un rock con largos fraseos de teclados o guitarras sintetizadas, incluso una música evocando una cierta especialidad universal, en fin, un grupo realmente muy interesante, de difícil abordaje, sin duda, de muy difícil abordaje, requiere alguna preparación previa, con, sobre todo, con el jazz rock de Fidel a los 60, a principios de los 70, conocer algo del jazz de avanzada, del avant-garde también de la misma época, y por supuesto, del rock fusion, que también estaba tan en boga entonces. A la escuela de soft machine, bueno, dicen que la escuela de Canterbury, Canterbury es una localidad del condado de Kent, cerca de Londres, en Inglaterra, donde surgieron otras bandas, otros nombres como Steve Hillach, o como la banda Caravan, que es una banda que está mucho más cercana precisamente al rock, incluso el folk, que es soft machine, que se sumerge un poco más en sonoridades de jazz de avanzada. Ahora, esta escuela de Canterbury, o esta música de Canterbury, este rock progresivo, que lo subtitulan como el rock de Canterbury, o la fusión de Canterbury, en realidad es una etiqueta un poco mañosa, porque efectivamente el estilo es un estilo muy diverso, hay bandas que están muy cerca del folk, un folk rock progresivo, con temas largos, con temas incluso un poco pastoriles, con una mirada al paisaje, a la naturaleza, y hay otros que son mucho más urbanos, con un sonido mucho más fuerte, con guitarra eléctrica, con efectos, por lo tanto, este rock de Canterbury es casi un cajón desastre, donde cae cualquier cosa, y soft machine, desde mi perspectiva, es la columna artigual de este estilo de rock, que si bien fue desapareciendo con el tiempo, todavía escuchamos en muchas bandas inglesas, o neoprogresivas norteamericanas, o incluso en algunas bandas europeas, francesas, italianas o alemanas, uno escucha todavía esta reminiscencia de este rock progresivo, que estuvo tan en boga entonces. Bueno, su discografía, antes de entrar un poco al concierto, abarca una serie de discos con algunos espacios, yo les puedo mostrar el disco bueno, que es el disco 2, aquí están en búsqueda de un sonido, bueno, la verdad que siempre están en búsqueda de un sonido, porque no hay ningún disco igual a otro, el más famoso de todos es el disco 3, es una versión exquisita, donde hay cuatro temas, donde están Hoppe, Radlich y Wyatt, en plena cúspide de su carrera, con otros músicos, que finalmente, otros músicos invitados, que finalmente pasan a formar parte, de estos soft machine, este es un disco con cuatro temas, un disco doble realmente interesante, yo se lo recomiendo mucho, bueno, hay una serie de grabaciones piratas, como el Virtually o lo Unmachino, ¿cierto?, que resume alguna de su música grabada en la época, y aquí yo les muestro otro disco, que es el Untouchable, que es una recomendación de 3 de sus discos, los primeros discos en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 se llama, bueno, este es un disco que recomienda temas de los discos 6, 7 y 8, perdón, del 7, 8 y 9, que ya no tienen el correlativo del número como título del disco, sino que tienen otros títulos mucho más amables que el solo número, bueno, es una grabación realmente interesante, donde aquí un estilo un poco distinto al Fer que yo les decía antes, ¿y qué es lo que tocaron este Submachin nuevo que vino para acá?, bueno, este Submachin está formado por John Eldridge, un guitarista, no decir clásico, porque es un guitarista que estuvo en alguna época a mediados los 70, se retiró del grupo, volvió, y ahora vuelve a estar el grupo, yo podría decir que es el que tiene un poco el liderazgo de esta banda, dado que es uno de los más antiguos, después está Theo Travis en saxo y teclado en piano, Fred Baker en contrabajo, y un baterista de reemplazo, pero pudo venir el baterista que está de titular, vino a Soft Circus en batería, bueno, una banda súper afiatada, realmente mostraron que Submachin es una verdadera escuela, una verdadera universidad de hacer música progresiva, un progresivo que le hace guiño, por supuesto al mejor jazz del año 70, pero incorporando algunos elementos propios del jazz actual, o haciendo guiño, a nuevos sonidos que puede tener el jazz, con la guitarra eléctrica, una guitarra eléctrica con distintos efectos, pero también con un sonido acústico muy rico, una batería potentísima, el saxo siempre en el tono de estos saxofonistas más contemporáneos, que están siempre también al borde, al borde de la melodía, con grande armónico y buena potencia, donde da la sensación que el saxo se rellenta, bueno, y un contrabajo, como ya lo hemos dicho tantas veces, un contrabajo que inauguró en la K60, los grandes contrabajistas entonces, un contrabajo que absolutamente deja de ser rítmico, o al mismo tiempo rítmico pasa a ser un contrabajo melódico, que aporta con su línea melódica al conjunto, tocar un tema fantástico de su época tradicional, de su época del third, del año 70, del año 72, aunque se diera un viaje extenso por toda la discografía, uno reconociendo, ¿no es cierto?, esos sonidos, melodías, fragmentos melódicos, de los temas más antiguos, tradicionales, que uno va reconociendo como si fueran pequeñas piezas gestálticas que hacen el todo, uno escucha una cierta parte y la verdad que uno en el cerebro, en la mente, configura el total, el todo del tema que se está interpretando, que un poco la idea del jazz también, o sea, agarrar algún elemento melódico muy simple, que son los que mantienen el etos de la canción, y la verdad que el resto es improvisación, el resto es trabajo creativo, innovador de cada uno de los músicos en vivo en ese momento. Así que bueno, un concierto de Dora y un poco más, realmente extraordinario, bueno, hemos mostrado aquí algunas imágenes al principio, de lo que fue el concierto, y vuelvo a insistir con lo que les planteaba al principio, llama la atención que después de tantos años, de ser una banda que no está en la radio, una banda que es difícil conseguir sus discos, una banda que no tiene un sonido amable para el gran público, sin embargo el teatro copolicán, casi el epicentro de la música rock de Santiago, estaba repleto con música, con gente, con público, que valoraba su música, y que realmente disfrutó una noche especial. Bueno, eso que estaba pendiente este comentario de Soft Machine, en esta época de reapertura, están reapareciendo los conciertos que estaban pendientes, durante tanto tiempo en cierre, pandemia, y de COVID, así que hemos tenido otro concierto, ya mencionamos el de Pandacini, hace una semana atrás, ahora tenemos otro concierto en adelante, vamos a ver si podemos alcanzar a verlos todos, o en la medida de lo posible, a pesar de que, bueno, el fin del año siempre es más complicado, respecto a los fines de semana, las actividades familiares, las actividades laborales, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por estar en ello. Así que bueno, yo les mando un gran abrazo, suscríbanse al canal, díganme qué opinan de Soft Machine, lo conocen, no lo conocen, si lo conocen, bueno, cuál es el disco que más les gusta, yo desde ya digo que el third, es el disco, el third y el fourth, yo creo que son los mejores discos, más allá, ¿no es cierto?, de estos discos que están acá, en el Antrachapú, donde se resumen algunas de sus grabaciones posteriores, pero se alejan, se alejan un poco del estilo, si es que son machítimos del estilo, se alejan un poco del estilo, por lo cual se hicieron mundialmente conocidos. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en cualquier momento, en la música, como os gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.